Hay que volver a la montaña. En verdad el maestro de olivo es training. Pero fuera de ahí, él juega mucho ahí. A mi me gusta, mira Capitán América, es el mismo. Mono, siendo una persona muy amable que eres, coge a fucking Bison. Ah, porque Mono viene medio medio puerquiviris. Que Mono entiende que es un match más fácil para Bison. Oye, Stash Plus Infinite y controla algo que la gente es difícil puse el master en eso y es el Neutral. Bison te controla eso. No, y también Bison tiene muchas secuencias que te dejan fuera del range, pero ahora olivo empezó sabroso, cosazo, cosazo. Y me gusta que empiece así porque él tiene el celeste un set alante. Y hay que ganar 3, hay que ganar 3. Vamos, vamos a comer 3 y lo fui a comer, vamos. Un poco tímido después de ahí. Fui a comer al garete, vamos. Ok. Puedes fly, ok. Puedes fly. Vamos a ver, vamos a ver. Algo que me gustaría ver mejorar de olivo en el futuro. Es que olivo tiene un montón de set up, pero a la hora de ejecutarlo como que le da problema escoger cual. Exacto, y yo siento que él no puede decidirlo en el momento. Yo siento que él tiene que ver ya como que para qué set up y para quién. Y ahí está muchas de las diferencias de los set up de mono de fan. Buenísimo. Tremendos dashes de olivo. A olivo le gusta hacer doble throw en esos casos. Mitriguer no es de Bison. Ese match robao por parte de Bison. Robao robadísimo. Buenísimo anti él. Ese tío quedó por ahí. Tiene ojo de águila. Ojo de águila. Estamos en la esquina. Que es el presidente con los potones. ¿Para qué le ha pegado mucho drama a mono? Porque los top players... No pues. No voy a tequear porque me pega en la peste. Pues cabrón, agáralo. Exacto, exactamente. Wipeo el DP. Moro no consigue el combo. Olivo consigue un inter-ross. Se vuelve a resetear la situación. Estamos viendo... Buen esquivo de Sly. Algo que la gente que juega contra Vega no puede hacer. Exacto. Pero, este, nada. Wow, eso pegó max distance. Distancia máxima es activa. No puedo creerlo. Aló, aló, aló. Y ahora le pego la serie. Esto es para la gente que dice que Wipeo es el normal. Papi, eso fue un crouching medium fight. Fue un crouching medium fight. De anti-airl en neutral. En neutral. O sea, un neutral jump, tú le haces anti-airl con eso. Deberían poner a este tipo en cámara cuando... Es verdad, Capitán de América. Capitán de América. Yo solo enseño a mi abuela y me va a creer. Es verdad. A ver si me voy a por la casa. Buena, aquí está el lancor. Es una machonera. Ya se cree que eres famoso. Y te cojo una arma. Buena, mira. Ok, pero hablando... Oliver Ward has ese día en la situación con Biskill. Bueno, lo vamos a ver pescando con los normal de Bison. Con anti-airl. Hablando de Capitanes, hay que ser un Capitán en este juego y atreverse. Un anti-airl. Yo odio que me abren la defensa. Sobretomar la decisión con convicción. Pero ahora mismo la decisión es tirar botones. ¿Qué hay aquí? Bueno, ok. ¿Qué pasa ahora? Es lo crap. Porque Mono lo que va a decir es que me puedes agarrar todas a tu juego. Bueno, buen reconocimiento. Creo que es un menor pun. Oye, Mono tiene toda la vida. ¿Sabes cuánto crap hay que hacerle para que no me lo peguen? Sí, es verdad. Y la pendeja es que yo siento que si tienes... Hay gente... El meta de este juego ahora es lo que tienes que agarrar a la persona. Ya los block streams largos a... No, ¿sabes? Eso viene después que lo agarren para el DBS para que le abren la defensa. Cierto. Nadie que se cree que está duro, quiere que te quede ahora. Este es lo que yo he hablado con Xavi, que se llama la trilogía de Pokémon. Lo primero que hay que empezar con Charmander, que es el juego. El juego es el troll. Te puedes. Tienes que buscar... Y después tienes que buscar a Squirtle. Con Chimmy. Exacto. Y después del Chimmy entonces están los frame traps y todas las cosas. Es la ley. Hay un orden, Geno. Hay un orden psicológico. Geno se ve, pero es real. Para ustedes es que tienen mucha fe y cosas. Tengan fe que esto existe. Claro, sí. Ahora mismo está a 2-0. Se está yendo malito para Olivo. Pero yo encuentro que si Olivo logra estudiarle estos matches, mientras él lo está jugando. Él puede adaptarse ahora para las próximas rondas. Eso yo. Olivo ya le ha pegado un par de graves. Ahí consiguen jumping. Ahí consiguen jumping. Ahí consiguen jumping. Cuando está peleando de las que de John Siegel. Esto es lo que ellos hicieron. Con el device. Geno. Eso fue un botón 6. Que era flush. Que si no le daba, pues se saliera de la situación. Y ahora. El mío. Lo iba tratando. La explosión. Cross-off. Gente, yo sé que esto se está viendo resumido. Pero. Pero. ¿Sabes lo que pasa? Que Pono lleva con este Vice un tiempo. Y él no se atrevía a sacarlo un poquito del video. Como que él no se atrevía. Tiene un miedo. Sí. Y yo creo que desde la exhibición de Marcos. Y recientemente. Yo me pregunto. Si es que. Como que. No sé. O sea. Porque no he visto nada que él haya fuifeado del fan. Pero yo no soy experto en fan. Obviamente para hablar de eso. Pero. Quizás a lo mejor es que no se sienta tan confiado. Voy con fan. O a lo mejor es que este macho es más fácil. Así. Sí. Yo creo que es que el macho es más fácil. Con esto. Mira con el control de él. Mira esto. Mira esto. Y te voy a decir algo. Con este macho. Poli no tiene. Tiene que interrumpir ese block sprint con un DP. En algún momento. Si no. Mono lo va a seguir haciendo infinite. ¿Eh? No hay miedo. El. A ver. Oye. Y ese botón es el neutral. Sabes. Está medio ganador. Sí. Es que. Ese botón en sí. De por sí. Está demasiado bueno. Sabes. Él lo puede tirar a distancia. Si te toca. Pues. No hay ninguna consecuencia. Exacto. A menos que te brinquen. Ese es el sniper de él. Mira eso. Está plus. Se echó para el frente. Ah. Hice un camino lento. Está bien. Pero no. Eso es un Shoryu que coste. Y traidió. Mira. Está brillante. Pero ¿por qué no tiene esos IEX? Claro. Ahora. Ahora. Hay que traer. Hay que matarlo ahora. 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 Chamboneo. 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 Ahora. Es el chamboneo. Es medio seco. Ah. Es un setup. Ah. Eso es un setup. Pero. Pero no le sale. Y va a descontar el match. Pero, positivo. Siempre hay gente positivo. El throw, vamos a ver si la explosión cuando va a ser, doble throw. Es que es un mind game, porque es que eso fue primero un command grab y tú... Me van a dar el brinco, déjame no apretar nada. Hay que tener un grosero. Hay que atrevernos, hay que ser... Yo entiendo que Oliver tiene que ser un poquito más agresivo ahora. Yo pienso que no tiene que experimentar con otros objetos. Ahí en la esquina, el poder se podía poner algo más por el cual, que a lo mejor tenía un mejor resultado. Es lo que tú dices, o sea, yo sigo pensando que él... No es que no se sepa los objetos, porque él se lo sabe todo. Lo que pasa es que falta esa convicción de decir, ok, ahora que va el mix of de frente y atrás. Pa' mono. Pa' mono. Exacto, pa' el bison de mono, porque ese es el viaje, gente. Tú no puedes venir aquí, jugar online toda la semana y decir, Sí, sí. Ah, me puse más duro. Gané 10 machos corridos. No, tú te tienes que poner para el personaje y es posible el de pa' mono, pa' mono. Claro. Tienes que diga que no. Ah, no, no puedes jugarle a mono. Tienes que jugarle al character. Pero tienes que también pensar, o sea, si tú estás jugando un juego por dinero, tienes que subir la probabilidad de lo más posible. Por tanto, si tú sabes que alguien no se bloquea un cross-off, pues no es 50-50. Ya, ahora es 75-25 que le vas a pegar ese cross-off. Papi, yo me acuerdo cuando yo jugué con Justin Wong, que aquí no existía ningún root. Y yo vi los matches. Y yo vi que Justin Wong empezaba el match con un roll. Así, para el 30. Y yo era arriba. Y yo me acuerdo que yo vi eso y yo empecé el match porque había hasta el D.P. Papi, hasta la que vi que ese D.P se agachó, le pegó un D.P. Y que la gente pensó que fue una reacción. Exacto. Qué maravilla. Claro, estaba él. Exacto. Era para él, pues. 50% reacción, 50% predecir. Exactamente. Esa es la mezcla, la salada clásica. Wow, este paso fino ahí quedó medio chévere, pero no voy a ti. Mira eso. Si Mono ve que no confirma un hit el botón, te lo cambia a la popeta esa que explota. Y te chipea y es muy especial. Si se fijan, él tiene una secuencia en la cual el block strength te deja fuera el range y si tú tiras te da. Está cabrón. De cruzando. Mira acá, esto ya no sé, porque yo no voy cuando ellos practican. Es casual. ¿Él saca mucho balance? ¿O es más fácil? Depende. Depende del día, ¿verdad? Sí, porque... Solamente lo saca, sí. Puede que lo saque. Lo que pasa es que... Este... Mono... O sea, está convencido de que Ibuki es malo para fan. Ah, ok, ok, ok. Pero no estoy seguro que esa es la acción. Wow. Dios mío, eso es bien triste lo que acaba. Sí. Ahora mismo, Oligo necesita como que prender el switch para que pasee. Oligo ha hecho ese nether jump dos veces ya, y Mono le tira a Swift, pero no lo castiga porque está tirando una Heavy. No, no lo castiga. No, no lo castiga. No, no lo castiga. No, no lo castiga. Esto todavía puede pasar. Está medio difícil. No, pero no puede pasar. Yo sigo diciendo que si Oligo lo interrumpa, eso clostre. Porque Bison se mueve lento, pero los botones lo acercan a donde sí. Exacto, sí. Todos los botones los echan medio por frente así. Está medio cabrón, que medio cúmante el que te paren con una picada de dos. Está medio killfield. Ok, pero ahora tenemos la esquina. Puede pasar cosas. Ok, es que eso es lo que me molesta. Como que no sale el Cholio que es cuando tiene que salir. Ya, de repente estas rodillas es un Tekken siempre. Y Curry, siempre Curry. ¿Tú sabes qué? Yo no he visto, yo creo que no he visto, pero no me he fijado, que Olivo ha hecho ni siquiera un beat reversal para tumbar a Bison cuando lo toca. Es que, no sé, man, yo siento que ahora mismo no está medio autopilot con la secuencia que tiene que hacer para el par nocheo. Es eso, es el neutral, eso. Mira, hay que hacer high push en esa distancia. Después en Lord Curry, al Strip con la explosión, medio kick a las patas. Y ahí Olivo pegó el combo, pero no tenía EX pura y le tiró el pura IC con el mal y con Tekken. Bueno, Mono también está castigando muchas cosas. Me está dando cuenta cuando los autocomos no los completan, cosas así. Bien, ilusión. Esto fue medio clásico. Y como que creo que a Mono no se le puede hacer uno clásico, hay que hacer uno ambiguo. Tienes que hacer uno para él. Sí. Para él. Estaba bloqueando un poquito más ahora. Esto está bien difícil, Nacho. Es que es alto. Ya acabó. Eso es lo que hacemos los Vegas. Sweep a vitrillo o sweep a capas. Sweep a pegarte una capa. Una estrategia viable. Mono ganó un torneo haciendo eso ahora mismo.